Gloria a Jesús, infinitamente se ha alabado infinitamente se ha alabado infinitamente se ha alabado Gloria a Dios, hermanos, hermanas, grupos juveniles es una bendición hermanos que no hay necesidades materiales porque hermanos, hermanos, no hay necesidades que no hay necesidades que no hay necesidades pero no hay necesidades pero no hay necesidades que no hay necesidades que no hay necesidades porque Dios está en Kutukukchkech lejongelik hazle mal amados hermanos jongelik hazle mal que machu kusik y para llegar a esa meta no es fácil, hermanos chupam la kabinem siempre que petik cuantas cosas karibnik ahtakastak wenekepe pourayih y apilaj problemas pero kapanaba confiar a Jesús sacramentado que Él es nuestro amigo fiel nuestro amigo verdadero que nunca falla, hermanos Él es fiel a sus promesas ahtakachela, hermanos la dios na kumpehtiwi katuyakano un momento kakanao kyanakabantechik un momento kakanao kakalobik, hermanos, lekakruz pero kakshakela, chirig lekatat, hermanos porque vale la pena que ayer lucha pruebas porque la recompensa nawaraltakakakarikwi, hermanos ahtikahil si wiat ya vano perseverar si wainishin vano perseverar es su palabra cubir que el que persevera hasta el fin ese será salvo cantamos una bella alabanza juntamente con misión santa que han invitado a nuestros hermanos cantantes que van acompañando esta alabanza para la honra y la gloria del Señor Aleluya! ... ... ... ... ¡ oh oh oh! Cabe justo, sin respuesta o quedaré en el sufrimiento Más que solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Oh, alaba, siempre me te alaba, estoy sorprendiendo alaba Una prueba alaba, estoy sufriendo alaba No importa alaba, tu alabanza la escucharás Tal vez te abro los caminos, celebrando cadenas, sacando estrellas Manda su sangre al escondigo a luchar Él abre puertas, nadie puede esperar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar diciendo Alaba a Dios Alaba a Dios De toda la honra y toda la maldita Dios no le sale, oraciones al de Dios Cabe justo, sin respuesta o quedaré en el sufrimiento Paso en el sufrimiento Esperaré lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta tus manos es hora de vencer Oh, alaba, 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 alaba Alaba, 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 alaba Una prueba alaba, alaba, alaba Un sufriendo alaba No importa alaba, tu alabanza la escucharás Tiempo al premio abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espías Manda su sangre al escondigo a luchar Él abre puertas, nadie puede esperar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y decimos Alaba a Dios Alaba a Dios Se venimos Alaba a Dios ¡Alaba a Dios! 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 ¡Alaba a Dios!